...iban a empezar a pagar 3.50 la tarifa por utilizar el servicio de subterráneos en la ciudad de Buenos Aires, finalmente por un recurso de amparo que presentó el legislador porteño Alejandro Bodart. Eso no va a ser así, la justicia decidió aceptar un recurso de amparo que impide que el boleto aumente un peso y se ubique en el precio de 3 pesos con 50. Lo tenemos a Alejandro Bodart, al legislador porteño aquí a nuestro lado, para que nos cuente un poquito cuál fue la decisión de la justicia, ¿qué fue lo que le exige, qué le está exigiendo al gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, la justicia en primer lugar suspende el aumento, por lo tanto mañana este verdadero tarifazo no lo va a poder aplicar Macri. En segundo lugar, le exige que en 48 horas el gobierno presente todos aquellos estudios técnicos que expliquen por qué iba a tomar esta medida y también qué estudios hizo sobre el fuerte impacto que iba a tener, haciendo lugar desde ya en todos estos requerimientos lo que habíamos planteado nosotros, que de tomarse esa medida un sector importante de los usuarios iba a dejar de utilizar el subte, iba a buscar el medio más económico que es el colectivo y esto iba a provocar no sólo un caos, ¿no es cierto?, y sumarle más horas al transporte desde la casa al lugar de trabajo o estudio, sino también un alto impacto ambiental porque el colectivo es el medio más contaminante. La justicia le pide a Macri lo que nosotros le veníamos solicitando y no nos entregó, porque hubo 32 de 60 legisladores que nos juntamos, hicimos una sesión especial y solicitamos al gobierno que nos explicara que nos diera los números del estudio técnico que había hecho, nunca lo entregó porque no lo hizo, se había comprometido a hacer una auditoría que nunca realizó, entonces estamos ante un aumento que sólo se entiende porque le hizo caso a la empresa y esa no es la función del Estado, el Estado tiene que controlar, tiene que investigar de manera independiente, porque si no, las empresas hacen lo que quieren, nosotros creemos que este aumento va al bolsillo de la empresa, no va para nada a costear el servicio del subterráneo. El legislador lo dejo en contacto con María Benel Aramburu y con Adrián Nori en los estudios C5N. Muy buenas tardes, Bodart, ¿cómo le va? Muy bien, contento. Bueno, respecto de la auditoría que usted señala, recuerdo el proyecto de ley que fue presentado por la oposición a la legislatura porteña que no pudo prosperar justamente porque decían que no podía haber una audiencia pública que se llevó a cabo sin la presentación de resultados de una auditoría, más allá de un marco regulatorio también que tenía que tener la concesión del servicio. Esto respecto del informe que ustedes piden que es técnico y además económico financiero, para marcar un cuadro de situación. Pero si se le pregunta a las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto del aumento de la tarifa, ellos sostienen que se relaciona con que se le han quitado todos los subsidios. Sí, acá lo que está faltando en general es una auditoría, porque ¿cuál es la situación? El Estado va a seguir pagando una alta cantidad de plata en carácter de subsidios y dice que tiene que llevar el subte a 6 pesos si realmente no quiere tener pérdida. En un sentido nos quiso convencer a todos de que estaba haciendo una obra de caridad al aumentarlo solo a 3,50. Sin embargo, ya hay que tener en cuenta que cuando se votó la ley, hace unos meses, a fin del año pasado, se votaron aumentos en el ABL, se votaron aumentos en una serie de aspectos de la ciudad, como peajes, por ejemplo, todo para solventar el subterráneo. Ahora, esto parece que no le alcanzó al gobierno y ahora quiere un nuevo tarifazo sin haber explicado cuál es el costo real del servicio. Por ejemplo, en la oposición opinamos que la empresa tiene súper ganancias, no ganancias, sino ganancias extraordinarias. En una auditoría, esto podría saltar si es así. Si es así, no haría falta un nuevo aumento, sino que la propia empresa podría absorberlo y seguir teniendo ganancias. Ahora, este manejo tan poco transparente por parte del gobierno, de no dar ningún dato, a nosotros nos hace sospechar de que hay una connivencia y que detrás de esto puede haber algo que no se quiere dar a la luz para facilitarle que estas empresas sigan ganando lo que ganan. No nos olvidemos que aquí, en todo el tema transporte, ha estado recorrido por una gran corrupción que ha hecho, por ejemplo, que haya funcionarios del gobierno nacional procesado, que haya muerto precisamente por esto, porque el transporte es muy sensible, porque ha habido una connivencia grande. Ahora, yo lo que quiero es que acá Macri nos diga con claridad, ¿no es cierto?, cuáles son los números que él tomó y quién se los dio para justificar este aumento. Y es lo mismo que le pide la justicia ahora. Yo creo que no va a poder justificarlo Macri este aumento, porque si tuviera los datos, nos lo hubiera dado los legisladores o los hubiera presentado en la audiencia pública. En todo eso guardó silencio, solo algunos funcionarios explicaban oralmente, sin entregarnos ningún papel, los costos. ¿No es cierto? Bueno, ahora lo va a tener que hacer ante la justicia. Y también va a tener que explicar otra cosa ante la justicia. Si hizo un costo, por ejemplo, si hizo un estudio sobre el costo ambiental que va a tener esta medida, ya que sepamos que cientos de miles de personas dejando el subterráneo y yendo en colectivo, va a provocar no solo un colapso, sino que tenga que poner más colectivo, que es el medio más contaminante. O sea, se han hecho estos trabajos. Macri nunca los presentó. La justicia lo ha conminado que en 48 horas los presenta. Si no los presenta, vamos a tener razón los que venimos denunciando que acá hay algo raro detrás de ese aumento y que se sigue privilegiando a los mismos de siempre por sobre los intereses del conjunto de la ciudadanía. Nosotros defendemos a los ciudadanos. Y vamos a ver qué pasa, porque por supuesto se ha judicializado este tema que estuvo pasando por el Poder Legislativo en su momento en el ámbito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y seguramente habrá presentación de apelación y demás, ¿no? Esa instancia. Bueno, muchísimas gracias, legislador Bodart. Ha sido usted muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Y gracias, Nicolás.